Ella es vidente de Espiritistas y Artistas Nacionales para hablar de un tema muy importante también es la importancia del espiritualismo en el hogar y en nuestras vidas. Muy buenas tardes, Gemma. Buenas tardes, Claudia. Con gusto de saludarte y gracias por la invitación a todos. Bueno, sí, efectivamente, he venido acá para hablar sobre el espiritismo y dar a conocer muchas cosas a las personas que nos están viendo y a utilizar este medio como una cosa en la cual nos va a ayudar a que las cosas que nosotros queramos vengan hacia nosotros. Hay gente que es de repente muy agnóstica, no crean estas cosas. ¿Qué se le podría decir, no? Claro, es que en realidad también no está fuera de la realidad. Hay muchas cosas también que han ido deteriorando a todas estas cosas con lo del espiritismo. Pero bueno, en realidad, en el mundo en que vivimos nosotros, todo se rige por medio de la energía. Usamos el elemento tierra, agua, aire y fuego, que hace que nosotros logremos nuestras actitudes. Entonces, los elementos que hay en la tierra están hechas para ser utilizadas para el ser humano y para nuestra felicidad, para encontrar nuestro camino y lograr lo que nosotros anhelamos siempre. Claro. ¿De qué forma podemos hacerlo, no? Porque no es fácil tener una negra. Todos tenemos que hacerlo, sin embargo, a veces es difícil materializar. Es muy cierto, es muy cierto, Claudia. Hay veces las personas quieren lograr cosas y se les hace tan difícil, tan desesperante no poder lograr lo que quieren. En este caso, yo les voy a dar unas recetitas muy buenas que van a ayudar a que esta energía fluya. Antes que nada, quiero decir que lo más importante de todo es tener la casa siempre en orden. Cada espacio, cada rincón que tenemos en nuestro hogar tiene que ser tratado con cariño. Si hay una pared hay que pintarla, si hay una puerta hay que arreglarla. Si nos faltan armillas y nuestras cómodas hay que acomodarlas. Ya desde luz toda nuestra casa tiene que estar en perfecto estado para que la energía fluya. Ese es el primer paso. La segunda es tenerlo siempre en movimiento, mover los muebles de un lado a otro, cambiar los tonos, cambiar los forros, o sea, hacer que haya movimiento de energía. Ese es el paso número dos. El paso número tres es, esto es una de las cosas más importantes que a veces la gente no está de acuerdo, pero en realidad hace que la energía se detenga. Tienen que liberarse de todas las cosas que no estén en uso. Hay gente que guardan vestidos de la mamá cuando era joven, hay gente que guardan vestidos de la bolita, o los arreglas y te los pones, o simplemente ya los donas, pero no, en la casa no debe haber nada que sea sin uso. Esos platitos de repente que en la cocina, que almacenamos botellas, almacenamos tapitas, o sea, en realidad si no le das un uso, está en valo y te detiene la energía. Es muy importante. Claro, hay mucha gente que se aclara las cosas, ¿no? Y guarda todas las cosas en las casas, lleno el cuarto, la casa de las cosas. ¿De qué forma eso les puede hacer mal? Porque detienes la energía, esas cosas de las personas que han fallecido, cosas así, en el desuso, mantienen una energía del pasado. Y si tú quieres cambiar y quieres lograr cosas, eso te lo va a detener. No vas a lograr lo que tú quieres. Avanzarás, pero no tanto. Y las personas, por ejemplo, que tienen muchos problemas, estresan mucho, concentran energía negativa en la casa, ¿eso puede haber ocurrido a lo que nos demas? Claro, miren, aparecen personas que sufren mucho de estrés y mucho de tensión. Una de las cosas más importantes que les va a ayudar a liberar esas cargas negativas es los masajes. Los masajes terapéuticos antiestrés te destrancan los músculos y te liberan energía. La energía cuando entras te aplasta el músculo y lo pones así como una piedra y no te deja pensar, respirar, actuar, tener tranquilidad. Ese es por un lado. Pero algo casero y algo bonito que les va a ayudar siempre va a ser algo muy simple. Coge una hoja de papel, una hoja blanca, cuatro, las primeras librerías, y te lo pasas por el cuerpo, bien pasado durante tres días. Un día te lo pasas al siguiente día de otra hoja y al tercer día la otra. Y cada hoja lo haces un puño y lo quemas, lo quemas y lo haces pasar por la casa. Vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Claro, ¿qué otras cosas se puede hacer para mantener una buena energía? Sin embargo, siempre tenemos cosas en la vida que nos molestan, nos incomodan. Claro, bueno, primero vamos a comenzar con la casa. Nuestra casa siempre tenemos que tenerla descargada. Por eso le doy una receta muy simple. Todos los días, perdón, por tres días consecutivos, colocar un vasito con agua detrás de la puerta de la sala. En las mañanas, seis de la mañana, al día siguiente lo cambian y al día siguiente lo cambian. Lo agregan, al costado lo colocan, un platito con un limón, con tres rodajas. Van a ver que en tres días esa casa va a estar maravillosa, va a estar libre de toda energía negativa. Y para que nosotros tengamos siempre un logro en lo que queremos, por ejemplo, en nuestro trabajo, queremos progresar, queremos avanzar, en nuestra billetera, siempre debemos de tener un billetito doblado con el que nos han pagado un trabajo y hacemos un listón. Ese listón debe estar guardado donde están los billetes. Y van a ver que siempre va a haber dinero en ese modelero, en esa billetera o en esa cartera. Claro, ahora también nos preocupa bastante es que día a día nos tomamos con gente negativa. ¿Qué podemos hacer para retenerlas? Esas energías o de repente nos retarlas. Claro, es verdad. A veces tú te encuentras con personas y sin querer esa gente viene encargada de otros lados y definitivamente te absorbe. Y te comienzas, ¿qué síntomas hay? Y te comienzas a dar sueño, tener la cabeza, mareos, estás cansada. Un secreto muy simple. Antes que nada, cogen un ají ese, esos naranjas que se hacen en la pantalla. Y te lo pasas bien, bien por el cuerpo sobándote, diciendo el nombre de Dios Todopoderoso que todo lo malo del cuerpo y lo que hayas podido hacer salga. Entonces de ahí, inmediatamente, se pasa con un limón. Y ese limón lo botan. No lo abran porque el mare quede cerrado. Entonces, y van a ver cómo se van a sentir bien. Y eso es una receta muy buena y muy casera que creo que todos lo pueden hacer. Claro, es muy importante mantener también nosotros nuestra energía limpia, nuestra energía tranquila también para infundir confianza en la gente, ¿no? Claro, sí, sobre todo tú como todas las personas que salimos en medios, que todas las personas nos están mirando, claro, su energía, nos plasma su energía y nosotros necesitamos ligarse. Yo, por ejemplo, en mi oficina también cuando vi de unas personas hacerse las lecturas o las limpias, tengo que descargarme después porque es así, y es parte de eso, ¿no? La energía está en todos lados. Y es importante que todos conozcamos que la energía está en la tierra para ayudarnos y tenemos que canalizarnos. Claro, ¿es muy importante también para mantener la armonía en familia en casa? Sí, es importante. Por ejemplo, cuando estamos en la casita, todos comiendo, gozando, la nochecita cuando cenamos, siempre colocar una velita blanca en algún sitio de la casa va a ver cómo la energía de la familia están más contentos, más humildes y todo más tranquilo. La vela blanca es importante. ¿Y para las personas, digamos, las parejas y pasan momentos difíciles? Ah, ahí tengo unas recetas muy buenas, aparte de que el color rojo es fabuloso para eso, colocan una vela roja que se lo pasan por el cuerpo, sin ropa, se lo pasan y lo encienden. A la hora que están con la pareja, esa velita ya tiene que estar encendida. Al costado colocan dos copitas de vino, no es necesario que las tomen, solo las colocan y van a ver que el ambiente del amor va a crecer y va a mejorar. Claro, eso nos sirve para los esposos, para los esposos, para los novios. Para los novios y cuando alguien quiera tener un enamorado más cerca o está un poquito lejos, una velita roja, escriben con un alfilercito el nombre del chico o la chica de abajo para arriba y su pedido, que el chico sea más bueno, que venga a buscarme más seguido, y eso ayuda bastante. Claro, muchísimas gracias por acompañarnos a tu opción. Muchísimas gracias, todos me pueden ubicar en el girón José Galvez, 3-435, Centro Comercial, Malena, Sótano, Local 15. Es Magdalena del Mar, en Lima. Y mis teléfonos, para que me puedan llamar para cualquier tipo de ritual o trabajos de amor, baños de florecimiento, también a distancia, es el 962740677. Y mi página es lucreciabla.com, estoy en Facebook y también en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, bendiciones y suerte para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hemos estado conversando con Lucrecia Black, que es vidente, espiritista, vea artesas nacionales, tal vez no la pueden encontrar. Nos vamos a una pausa y volvemos.